Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Odanda. Mi nombre es Daniela. Hoy vamos a recorrer uno de los barrios más populares de Tokio, el barrio de Shibuya. Vamos a conocer centros comerciales, famosas calles y disfrutar un poco de la gastronomía. ¡Que lo disfruten! Shibuya es uno de los barrios de Tokio que marcan tendencias. Es un centro de moda y cultura juvenil. Es muy popular para ir de compras, comer en restaurantes y las noches hay clubes nocturnos y discotecas de todo tipo. Al ser uno de los lugares más populares de la capital de Japón, hay innumerables actividades para realizar. Aquí te presento las 10 cosas que puedes hacer en el barrio de Shibuya. Número 1. Cruzar por el famoso cruce de Shibuya. El cruce de Shibuya es la atracción estrella. Es considerado el cruce más transitado del mundo. Cuando cambia el semáforo, cruzan al mismo tiempo hasta más de mil personas que vienen de diferentes direcciones sin colapsar. Es una escena increíble. Hay unos que se emocionan tanto que les da por bailar. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay! ¡Sube más él! Me llevaron por delante en el Shibuya cruce. Me llevaron por delante. Me atropilló una presencia. ¡No, te podés cargarlo! ¡No, te podés cargarlo! ¡No, te podés cargarlo! ¡No, te podés cargarlo! 2. Comer en un kaiten sushi. Son restaurantes que sirven pequeños platos de sushi en cintas transportadoras. Están diseñados para que los comensales se sienten alrededor de la cinta por los que pasan los diferentes platos. Ves el pedido por una pantalla y vienen directo a tu mesa por un tren Shinkansen. Estos restaurantes son muy populares en Japón y ofrecen sushi de muy buena calidad y a un excelente precio. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo es? ¡Suscríbete al canal! ¡M Ha Erfolg! También puedes sentarte en la barra cerca de los chefs A quienes les entregas directamente el pedido Y puedes verlos como lo preparan al instante Aquí anotamos el número de pesos En la que echamos Es la 43 Y el número del plato Acá te dice el número de los platos que quieras Y la cantidad de platos Después lo pasamos a él Y nos prepara el pedido Vamos a pedir por ahora Estos cuatro Es muy gracioso Terminamos Ahora van a sacar la cuenta de los platos 3. Ver el cruce de Shibuya desde el Starbucks Este popular café es el lugar perfecto para ver el famoso cruce Eso sí, debes comprar algo para poder ingresar 4. Comer postres Hay muchas cafeterías donde puedes disfrutar de ricos y originales postres Gracias, adiós Adiós Gracias 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 Pudimos resistir y nos vinimos a comer un postre antes del postre Este es el que nos vamos a llevar Chocolate Con crema de almendras Y tenemos Bananas Listo Lo voy a esperar Me encanta Delicioso Crocante Estaba mantequilla Estaba vainilla Está buenísimo Ahora vamos por las panquecas En A happy pancake Vamos a ir para allá Vamos 5. Probar el famoso panqueque japonés Estos panqueques son una sensación en Japón Y son increíblemente esponjosos, ligeros, dulces Y pueden llegar a medir hasta 4 centímetros de alto El lugar que escogimos es Happy Pancake Aunque no lo crean Las panquecas son muy populares en Japón Y las hacen de una forma que es bastante esponjocita Y deliciosa Son muy populares Entonces queremos saber qué tal es Y Luisa Dí está ahí Tratando de ver cómo van a descifrar su nombre Porque todos los nombres están en japonés Excepto el de Luisa Y entonces está preocupado Porque no sabe cómo lo van a llamar Así que está pendiente En la fila Pero esto es lindísimo Aquí tenemos las panqueques Pancake Todo el menú Dice Manuka Honey Hecho por japoneses en Nueva Zelanda La mantequilla Por leche fresca de Hokkaido Y todo como orgánico No tiene baking power No tiene polvo para hornear Para hacer que sea más fluffy Más esponjositas No tiene Así que bueno Vamos a ver cómo quedan Bien Arigato Es muy esponjositas Ahora está ¡Suscríbete al canal! 6. Visitar Mandaraki Si eres un aficionado al manga Debes conocer Mandaraki Es una cadena de tiendas de manga, anime Y productos de colección Más importantes del mundo 7. Comprar en Don Quijote Don Quijote es una famosa cadena de tiendas de descuentos de Japón Y es un mundo aparte Son tiendas gigantes de varios pisos Que venden de todo Comida, cosméticos, medicamentos, disfraces, ropa y accesorios Juguetes, tecnología y artículos para el hogar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el lugar ideal para comprar souvenirs y todo tipo de artículos japoneses a muy buenos precios. 8. Conocer las grandes cadenas de venta de productos electrónicos. Si eres un amante de la tecnología, puedes ver toda la variedad de productos que hay en estas gigantes cadenas de múltiples pisos con precios competitivos. ¡Oh, mira! Salía súper linda. Bueno, acá Dani apretó acá y ahí está donde nos atiende. Vamos a cenar. 9. Comer en un restaurante de ramen. Los fideos ramen son uno de los platos más conocidos de la gastronomía japonesa y hay muchos restaurantes especializados en este delicioso platillo. 10. Dejarte llevar y disfrutar. En cada riconcito de Shibuya encuentras algo especial, así que déjate llevar y diviértete. Estas son mis 10 recomendaciones de cosas que puedes hacer en Shibuya Tokio. Si tienes alguna otra recomendación, no dudes en escribirme. Si te gustó, dale me gusta y si quieres ver más videos, suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Qué vergüenza! ¿Tienes que poner ahí? No, que se lo pongo ahí. Es muy gracioso, te puedes nerviosos. Me tengo mucho miedo a las ratas. Hay una rata por ahí, dando vueltas de la ciudad. ¡No!